Ok, capítulo 9, numeral 5, toma 1. Una visión de futuro supone que tenemos que seguir pensando en clave social. Los principales problemas de este país son sociales. Mucho gusto. ¿Cómo está? A la gente hay que oírla, a la calle hay que oírla, hay que sintonizarse con lo que está pasando en el país. Sabemos que la confianza no se gana con palabras, la confianza se gana con hechos. En este especial de Procuraduría Ciudadana vamos a compartir con ustedes las vivencias que recogimos a lo largo de nuestros viajes por el territorio para escuchar las voces de las comunidades más vulnerables, esas con las que la Procuraduría ha trabajado para garantizarles sus derechos. En más de 100 programas asumimos el compromiso de visibilizar realidades ocultas durante décadas. Porque con la construcción de un país más incluyente y solidario, todos tenemos que ver. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar de nuevo. Colombia es un país que necesita renovar la confianza en sus instituciones. Así lo han relatado en esta Procuraduría Ciudadana, líderes sociales, indígenas, víctimas del conflicto armado y del desplazamiento forzado, y muchas otras voces de ciudadanos que a través de recuperar la ética buscan un cambio social. Es importantísimo que la Procuraduría llegue y esté cerca de las comunidades, de los liderazgos, de esa diversidad de pensamiento y construcción de país que hay en Colombia. Es importante además porque la Procuraduría se ha constituido en el organismo más importante de control del Estado, en acompañar a las comunidades, a las víctimas, a los líderes y lideresas, a los defensores de derechos humanos. Les agradezco que hayan tenido la bienvenida y ayudarnos a mostrar al mundo, a mostrar a Bucaramanga que nosotros no somos los malos. Bienvenidos siempre acá a que conozcan nuestras temas. No, muchísimas gracias a ustedes. Yo pensaba que como la Procuraduría quedaba en Bogotá meramente, hoy se viajó hasta aquí, traer esos aparatos y allá de Bogotá y venir a mirar aquí, de cerca. Es muy importante el papel que están haciendo. Y yo desde hoy me siento más acompañado. Nuestro objetivo fue llegar a los territorios para estar al lado de las víctimas, registrar su cotidianidad y plasmar el trabajo que realizaron los funcionarios de la Procuraduría para defender sus derechos. Nosotros planteamos el programa dándole gran importancia a los personajes. Siempre pensamos que lo ideal para el programa era construirlo de abajo hacia arriba. El programa hizo un esfuerzo muy grande por ir a los territorios, por retratar los personajes, por ver su cotidianidad. Llegamos a lugares muy apartados, inclusive una anécdota que me llamó mucho la atención fue uno de los últimos viajes a Bichada. Aterrizamos en una pista y el conductor que nos recogía, que era de la zona, nos decía que en esa pista no había aterrizado una avioneta hacía 12 años. Entonces calcula tú más o menos qué tan olvidados o qué tan apartados están. Entonces el programa sí hizo un esfuerzo en ir a los territorios. Y esas historias tenían que contarse allá, tenían que contarse desde su entorno, desde su cotidianidad. Ahí la fotografía jugó gran protagonismo, pero la fotografía al servicio de la narrativa. Vimos una mujer rural que se levanta a las 4 de la mañana. Desde esa hora grabábamos, desde las 4 de la mañana. Vimos todo el progreso de su día de trabajo, porque sentimos que la gente tiene que conocer esas realidades, tiene que ver que a pesar de las problemáticas, pues es gente que tiene que seguir batallando, es gente que tiene que seguir despertando a buscar el día a día. Y quisimos retratar muy bien eso. O sea, los personajes en su entorno, los personajes en su territorio. Aquí llegó la Procuraduría en noviembre de 2017, por primera vez en una visita institucional, que hicimos acompañados de la Corte Constitucional y de la Defensoría del Pueblo. Nos manifestaron sus necesidades, nos dijeron que sentían que estaban olvidados por las entidades, por la alcaldía, que aquí ellos sentían que no eran parte del municipio. Me parece muy valioso que en verdad la ciudadanía se pueda enterar, porque al final y al cabo, bueno, la Procuraduría y la Procuraduría se hacen un control y eso se queda en la entidad. Y al final es un control, ¿para quién? Es para los ciudadanos. Ustedes saben que la Procuraduría está al servicio de los derechos humanos, a que ustedes estén de la mejor manera, la más digna por lo menos, dentro de toda la problemática que tenemos. Estamos reconociendo que Colombia es un país de regiones, un país de afros, de campesinos, de indígenas, de víctimas, de líderes, de estudiantes, de mujeres, de tantos colectivos cuyos derechos en los territorios siguen siendo desconocidos. Durante cuatro temporadas de Procuraduría Ciudadana, las comunidades de diferentes territorios del país nos abrieron sus puertas y nos permitieron retratar su realidad. Agradecemos mucho el acompañamiento de la Procuraduría para que pronto no vayamos solos, sino que hagan la realidad, o sea, que vean la realidad de lo que se vive en el terreno, cuando vayamos o en cualquier parte donde nos encontremos. El tema de conseguir los personajes en los territorios es porque era el pilar de la Procuraduría, con los pies en los territorios. Entonces, de ahí fue, esa es la base de todo, de tener a los personajes en los territorios, de saber qué es lo que está pasando en el territorio nacional. Que hay muchos lugares alejados, que están sin comunicación, y no, digamos que en muchos casos nunca les prestaba atención. Entonces lo que se quería y lo que se quiere la Procuraduría Ciudadana es llegar a esos lugares y saber y conocer qué es lo que está pasando con estos colombianos que están en territorios alejados. Me parece que es un tema como que nos llega tanto, que uno, inclusive como que en el estado hay una parte que nos dice yo quiero aportar esto, quiero aportar esto, porque uno tiene un punto de vista de lo que sucede en el país, una opinión, y la complementa con lo que le comentan de qué está sucediendo en el territorio. Los de desplazados, por ejemplo, me llegaron mucho. Y los de paz, el tema de la paz y la manera como lo trataban, me pareció como muy... que me cuestionó muchas cosas. O sea, y me revaluó de lo que pasa realmente en la Colombia profunda. Que vengan a la zona de nosotros para que miren de que sí estamos en este proceso. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a Arranca Vermelos. Ay, muchísimas gracias. Bueno Silvia, ¿hacia dónde vamos? Cuéntame un poco más de la ciénaga. Vamos para un corregimiento que se llama la Ciénaga de Lopón, vamos a ir una parte por el río Magdalena y llegamos a la ciénaga. Allá hay una comunidad que fue víctima de desplazamiento forzado y que la Procuraduría está impulsando las acciones que debe emprender el Estado para continuar la garantía de sus derechos. Este es el último capítulo de Procuraduría Ciudadana. Un programa que fue muy especial para quienes tuvimos la fortuna y la oportunidad de llegar al corazón de las comunidades más alejadas de las zonas urbanas del país. De conocer personas que a diario luchan por defender sus derechos y por salir adelante y que nos muestran cómo se construye un mejor país. Ellos fueron el motor de cada capítulo que se emitió por diferentes canales y plataformas de difusión. La Procuraduría tiene como representante que es de los intereses de toda la sociedad, sobre todo de tener una especial sensibilidad por los derechos de las minorías. Es importante que el público conozca las realidades en su entorno porque siento que la gente quiere ser escuchada. Todas las personas tienen algo para contar, de eso estoy seguro. Y simplemente tú activas el botón que es y la gente se suelta y tiene cosas que contar. O sea, la gente quiere ser escuchada. Hola, soy Ani y tengo seis años. Mi nombre es Yoso. Y te conozco. ¿Qué pasa con esos cargos que el Estado provee y el ciudadano merece y necesita? Aquí llega un mensaje de Marino Córdoba, que es uno de los líderes sociales más importantes de Colombia. Y pregunta lo siguiente, señor Procurador, usted es el mejor aliado de los líderes sociales. Entendiendo que todas las acciones se quedan cortas, ¿cómo cree usted que trabajando con gobierno y líderes debe ser una política más efectiva? ¿Cree que en una cultura como la colombiana es posible que el Estado pueda ser totalmente transparente ante la ciudadanía? Porque mucha gente cree que la transparencia es un impedimento para gobernar bien y para cumplir la ciudadanía, cuando es exactamente lo contrario. Bueno, las redes sociales permitieron que tuviéramos una conversación continua con los ciudadanos. Para que ellos entendieran y conocieran la importancia del trabajo que hace la Procuraduría en la vigilancia y en el derecho, para que se respeten sus derechos, para que sea de manera adecuada y efectiva ese goce que tienen ellos. Me hace feliz de trabajar en el campo, que es una labor muy bonita. Manejamos plataformas como Twitter, YouTube, Instagram, donde se pasaban algunos apartes del programa, de tal manera que fuera una conversación constante y todos pudieran tener acceso a este tipo de contenido. O sea, era un contenido que en cualquier momento del día, de la semana, del mes, la gente iba a poder acercarse, iba a poder ver y iba a poder comentar, de tal manera que hubiese una comunicación continua y de esta manera poder hacer mucho más cercano el trabajo que desarrollaba la institución por los ciudadanos. Yo sí quisiera saber si las políticas de restitución de tierras las van a cumplir a todos los campesinos. A mí ya me cumplieron, pero quisiera saber si a todos los campesinos les van a cumplir. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos para ayudar en esta tarea? Empezar a mirar con otros ojos al campesinado, darle la dignidad y la importancia que tienen para nuestra vida, porque son los que nos están permitiendo trabajar en las ciudades y acceder a unos alimentos nutritivos, sanos y que nos llegan frescos a nuestras ciudades. Si nosotros somos conscientes como habitantes de las ciudades, apoyamos al campesinado comprando en mercados campesinos, podemos empezar a fomentar el uso de plataformas digitales, eliminando esa intermediación. Si los ciudadanos saben, reconocen el poder que tienen con el control ciudadano, si los ciudadanos exigen, ellos tienen que ser conscientes de que todo el Estado debe girar alrededor de ellos. Con el tema de las minas y con la atención a las víctimas y su reparación integral es una responsabilidad del país y es fundamental que todos en las ciudades tomemos conciencia, además de la importancia de liberar estos territorios también para nuestro bienestar. Para motivar el diálogo social sobre las problemáticas tratadas y buscar soluciones en las comunidades, salimos a la calle a hablar con los ciudadanos. Había una cosa importantísima y es, estamos con la problemática en las regiones, quisimos traernos eso de alguna manera a Bogotá. Hay una sección en el programa que es un voz pop y ese voz pop lo que tratábamos era de traer mensajes del territorio para que la gente aquí se dé cuenta que tú también eres parte del problema. O sea, el problema de los líderes sociales, del problema del desplazamiento, del problema del feminicidio, es algo que nos corresponde a todos. Y de alguna manera el todos tenemos que ver, es en serio y es verdad, todos tenemos que ver. Entonces, quisimos cruzar ciudad y territorio para ver cuál es el compromiso de la gente, a qué te comprometes, qué más podemos hacer, ¿me entiendes? ¿Qué ven en esas imágenes? Ese es el reflejo de la desgracia histórica que ha tenido el país a través de la violencia. ¿Cómo ayudamos a construir la paz? Conociendo, conociendo y arreglando el país de cualquier forma posible. Les voy a mostrar un video de nuestras lideresas sociales. Hoy quiero enviarles un mensaje muy especial a todas las mujeres de que sigamos adelante trabajando por la paz. No queremos que los líderes sociales sigan siendo numerosos. Y las mujeres de por sí somos líderes de nuestros hogares. Que servir a los demás es muy bueno. Eso hace que nos pongan a las mujeres lideresas en riesgos. Es casi imposible creer que todas estas mujeres hayan tenido que morir para que tengamos una voz. Porque nos hemos olvidado de ese valor que tienen como seres humanos, de ese valor que tienen como personas. Y ver cómo las mujeres piden y le están apostando a la paz nos llena de optimismo. ¿Qué pasa en nuestro país con las lideresas sociales? Las están matando. Las están desapareciendo. Porque el ser líder social significa decir una verdad. ¿Y la sociedad qué está haciendo para respaldar a las líderes sociales? Nada. Bueno, siempre es callado ahí. Pues me incluyo, porque es que uno dice, ay no, que la mataron, Dios, pero uno antes de eso no sabía que ella existía. Dejamos que pasen las cosas y nos hacemos luz de la vista gorda. Necesitamos de esas mujeres que salen adelante para uno tomar ejemplo y de esa manera salir también adelante. Y ser ciudadano es tener derechos y obligaciones. Y la principal función del procurador es defender la observancia y el cumplimiento de los derechos y obligaciones de la gente. Independientemente de lo que seamos, estamos llamados a amar, a ayudar y a respetar al otro. Sin pasar por los límites, absolutamente nada. Los comentarios y los aportes que recibimos de los ciudadanos que fueron parte de Procuraduría Ciudadana nos ayudaron a que el programa fuera cada día mejor. Comenzaron a hacer brotes de grupos armarán de la ley. Llevan niños, adultos o viejos, y pasan los niños, y llanos, con un papel. ¿Usted es Julanito? Sí, yo soy Julanito. Venga para acá. Ande haya retenido y saquen el libro, ahí no me quiebran. No dice dónde sacan tanta valentía, de dónde sacan tanto empuje para seguir adelante. Y no solo arrastrar con su problema, sino echarse al hombro los problemas de una comunidad. Es gente de la cual se aprende mucho. Muchas gracias por el programa. Ahora sí me doy cuenta que a nivel nacional ya la gente me ha conocido de que hace muchos años vengo reclamando lo mío. Con cada personaje hay un pedacito de país. Y juntas todas esas historias y de alguna manera puedes ver un país. Uno había averiguado por un desaparecido y a uno se les llevaba la otra familia. Y hoy estamos aquí acompañando a madres que lo han perdido todo, pero lo importante era recuperar sus hijos desaparecidos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, recuperar todos los desaparecidos en este país. Porque realmente nos sentimos acompañadas. Y de verdad que ese sentimiento se nos quedó clavado aquí en el corazón. Esa era la importancia que teníamos nosotras las víctimas. Que nunca habían contado por nosotros. Porque a muchas personas no les permiten decir nada, ni hablar ni denunciar. Que haya seguridad para uno. Nosotros lo sentimos con miedo. Nosotros acá lo sentimos con miedo porque en realidad mentes no vemos una justicia clara para nosotros. Porque por primera vez hemos sentido una procuraduría en territorio. Una procuraduría que camina y que siente con las comunidades étnicas de nuestro país. Que eso era las cosas que también quería el programa. Que el equipo estuviera inmerso en el territorio. Digamos, no solo trabajando desde una oficina en Bogotá, sino que todo el equipo tuviera la oportunidad de ir y ver qué pasaba allá. Qué está pasando con la paz, qué está pasando con los líderes, qué está pasando con el medio ambiente. Nosotros como seres humanos, como colombianos, tenemos que participar de este proceso porque es una mezcla de instituciones y comunidad y sociedad. Ese es un triángulo. Y en el programa fuimos muy conscientes de que la institución puede hacer parte del trabajo. Pero realmente como país, todos tenemos que meter mano y todos tenemos que actuar en esos frentes. Yo creo que lo primero que hay que hacer es conocer. Yo creo que en este país no nos conocemos. Entonces, como no nos conocemos, no nos reconocemos. Y como no nos reconocemos, no nos respetamos. Irma, mil gracias por enseñarme hoy lo valioso que es el trabajo del campo colombiano. No se me estoy siempre a la orden de mi bienvenida cuando vaya a recoger más harta la invita. Claro que sí. Este es el final de nuestro viaje a la Colombia profunda, que nos permitió transmitir y visibilizar las necesidades de sus habitantes, poder mostrar las soluciones propuestas por las comunidades y las acciones de esta Procuraduría para defender y garantizar los derechos de todos los colombianos, en especial de las poblaciones más vulnerables. Porque en la búsqueda de un mejor futuro para los territorios, todos tenemos que ver. Yo, Sue, Ania, bienvenido las veces que ustedes quieran. Siempre les vamos a esperar con los brazos abiertos. Feliz viaje y esperamos volverlos muy pronto. Vamos a esperar con los brazos. Gracias por ver el video.